¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y aquí está de nuevo el Tropical Hawái! ¡Ja, ja, ja, ja! Ya se me fue de la casa, ¿quién sabe dónde le dio? Yo le digo a mi compadre que esa perra ya no quiero Me dejo a los cachorritos y ande en busca de más perros Yo le digo a mi compadre que esa perra ya no quiero Me dejo a los cachorritos y ande en busca de más perros Oye, ingeniero, Jerry y Aquino, vámonos pa' Collante Pero como a los seis meses a mi casa regresó Con bastantes cachorritos y ahora qué voy a hacer yo Pero como a los seis meses a mi casa regresó Con bastantes cachorritos y ahora qué voy a hacer yo Yo le digo a mi compadre que esa perra ya no quiero Me dejo a los cachorritos y ande en busca de más perros Yo le digo a mi compadre que esa perra ya no quiero Me dejo a los cachorritos y ande en busca de más perros Y saludamos a Rufino Luis En pinotepa de Don Luis Yo le digo a mi compadre que esa perra ya no quiero Me dejo a los cachorritos y ande en busca de más perros Yo le digo a mi compadre que esa perra ya no quiero Me dejo a los cachorritos y ande en busca de más perros Yo le digo a mi compadre que esa perra ya no quiero